Jesús, aleluya, solo. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz.